A cargo de la Manta Tena, ¡Comenzamos! Nosotros tenemos más influencia con tus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y regado de México para el mundo, ¡La Mazatena! ¡Gracias! 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 Es formato acústico No, es que hace rato yo estaba revisando el stage plot y marcan 13 No, la versión full band para la televisión, lo mismo que estamos en tele, lo hacemos en vivo Eso es todo, muy bien Bienvenidos, bienvenidos a ustedes